El Gobierno vuelve a traer esta mañana aquí la misma senda de déficit que nos trajo en el mes de julio pasado, con la esperanza esta vez sí de aprobarla. Y nos la trae como si desde entonces no hubiera pasado nada. Lo que ocurre es que en estos meses han pasado muchas cosas en distintos ámbitos y parece que usted no se ha dado cuenta, de hecho lo ha explicitado abiertamente en su discurso. Han cambiado ustedes, han cambiado cosas en España y han cambiado cosas en Europa. Y voy a explicarles por qué es importante para marcar el sentido del voto nuestro hoy. El primer cambio es muy evidente. Ustedes han cambiado. Han cambiado porque perdieron la anterior votación, porque se comportaron con la misma soberbia que utilizaba Felipe González en los años 80 cuando tenía mayorías absolutas. Vinieron aquí sin tener los votos y sin haber dialogado con ninguna de las fuerzas políticas que les pusieron a ustedes en esos escaños azules. Lo que significa tener un gobierno sustentado sobre 84 diputados es básicamente que ustedes tienen que hablar con todas y cada una de las fuerzas que los pusieron ahí para llegar a acuerdos. Tienen que mimar a las fuerzas de la moción de censura. Y esa labor le corresponde a ustedes y no al resto de fuerzas. Eso no lo entendieron ustedes en el mes de julio. No lo entendieron ustedes en el mes de julio y no nos quedó más remedio que hacérselo recordar. Parece que lo han hecho. La diferencia entre ese mes de julio y este día de hoy, de diciembre, es que ustedes han tenido que cerrar un acuerdo presupuestario con nosotros donde han tenido que teñir de políticas sociales de las cuales se les ha llenado a usted la boca en este discurso que llevan nuestra marca y nuestra impronta. Todo eso es producto de nuestro acuerdo con ustedes. Y ese acuerdo, señora ministra, si se lo planteo de aquí y a futuro, está para cumplirlo y en sus términos. No mediante reales decretos edulcorados donde nos traigan propuestas que no respondan al sentido y a la esencia de lo pactado. Nosotros respetamos la letra de lo pactado y de lo firmado. Si no es eso lo que traen ustedes aquí, se lo van a llevar de vuelta. La segunda cuestión que ha cambiado es Andalucía. ¿Les suena, verdad? Ustedes acaban de perder, después de 37 años, el gobierno de la Junta de Andalucía. Escuchar en su voz que hay que decir que no a los que creen que las instituciones son suyas y que lo tenga que escuchar un andaluz que después tiene que subir a la tribuna, suena un poquito exponérselo, exponerle la pelota votando. Usted ha sido la responsable de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de prácticamente la última legislatura de ese gobierno del Partido Socialista de Andalucía. Señora ministra, ¿ha reflexionado usted acerca de su contribución, la suya, como consejera de Hacienda a la derrota de su partido en Andalucía? ¿Ha reflexionado usted acerca del efecto que pudiera haber tenido el que usted desde la Consejería de Hacienda aplicara por las políticas neoliberales que le marcaban sus socios preferentes de gobierno? ¿Se sentía usted cómoda aplicando esas políticas, señora ministra? Nos alegra mucho que haya cambiado de compañeros de viaje. Después de tres años de austeridad en Andalucía, de rebajas fiscales para los ricos pastadas con los ciudadanos, por fin ha visto la luz y ha entendido el camino correcto. Sin embargo, usted sabe perfectamente, y más después de haber hecho ese viaje, que la diferencia de lo que pasa en este país y en su gobierno no la marca ni usted ni su partido. La marcamos nosotros y nosotras. Que no se le olvide. Y en tercer lugar, usted parece que tampoco ha entendido que en estos últimos meses han cambiado cosas importantes en Europa. La cosa de entrada clama al cielo. Frente a los objetivos de déficit del 1,9 que planteaba, del 1,3, perdón, que planteaba allí el señor Montoro de cuerpo presente en la sala, y que significaban 7.000, cuerpo presente cuando se refiere a una persona viva significa que está presente, no tiene otra connotación, y que significaban recortes de más de 7.500 millones de euros con respecto al escenario básico de la Comisión Europea, ustedes se van a Bruselas, previo moción de censura. Mándan a la ministra Calviño a negociar. Menuda negociación hizo en Bruselas la señora Calviño. Que se haya pasado un déficit del 1,3 al 1,8, evidentemente aporta un balón de oxígeno de 6.000 millones de euros que evidentemente nadie debe menospreciar. Y menos, creo, el Partido Popular y sus socios de Ciudadanos, que ahora van a tener que cogobernar en Andalucía y que con esos recortes que pretendían en esos momentos, y si no se aprueba esta senda de déficit, a ver cómo van allí y lo cuentan ahora. Ahora, y por cierto, ya me explicarán también cómo casa, con el discurso que vamos a escuchar a continuación, del señor Roland, el superhéroe de sus sueños políticos más húmedos, el señor Macron, le haya dicho a la Comisión Europea que se van a pasar los objetivos de déficit este año por el arco de triunfo. Nunca, mejor dicho, porque lo hace desde París, porque tiene las calles incendiadas de gente pidiendo que reviertan los recortes de sus políticas. Eso se lo explica luego, nos lo explica luego. Así que, voy terminando del servilismo que mostraron ante la Comisión, no aceptando el objetivo de déficit de la Comisión y aceptando un déficit de recorte más. Y de esa negociación penosa, lo que han hecho es ustedes dejar el campo abierto al fascismo para que sea quien impugne las reglas de austeridad que en estos momentos nos están haciendo daño en Europa. Solo le hago una pregunta, señora ministra. ¿Tanto viaje en Falcon para arriba y para abajo no habría dado para que a alguien se le ocurriera pensar hacer una escala en Bruselas y tratar de montar un frente progresista frente a las políticas austerizadas de la Comisión en este momento en el que no despega el crecimiento en Europa? Lo que, en definitiva, señora Montero, y termino, lo que usted nos lo pone muy difícil. Si por lo que ustedes han hecho tuviera que ser, tendríamos que votarles que no. Pero como tenemos sentido de la responsabilidad y como estamos confiados y confiamos en que van a cumplir el acuerdo presupuestario en sus propios términos, vamos a votar afirmativamente, aunque sea con la nariz tapada. Muchas gracias, señorías, y felices fiestas a todos y todas.